Y vamos a conocer más de cerca a Everardo. ¿Qué tal? Mi nombre es Everardo Ramírez Hurtado y tengo 33 años. Me describo como una persona muy alegre, soy muy sencillo y muy perseverante. Recuerdo a partir de los 8 años, 9 años, y me gustaba cantar bastante. Pero mi papá siempre estuvo un poquito en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque como todo padre tenía el temor de que a lo mejor yo no fuera a poder salir adelante. Yo quiero acabarle todavía de demostrar que lo que él me decía de pequeño, puedo realizarlo el día de hoy. Y puedo a lo mejor hasta tal vez, si Dios quiere, por medio de mi voz, poder curarlo. Tengo una niña que tiene 15 días de nacida. Cuando la miro, la he visto poco, la he visto en fotos, más que nada. Me motiva bastante, me motiva a salir adelante por ella y por mi papá. Estoy seguro de que voy a llegar a la final por ustedes, porque los quiero mucho. Así es, mi paisano de Monterrey, Nuevo León, Everardo. Bienvenido, Maya. Qué gusto verte de nuevo. Híjole, feliz. La última vez que nos vimos fue en la playa. En Huatulco. En Huatulco, tú con un diminuto bikini. Les doy cinco segundos y van a cantar Eres. Eres de Napoleón. Canción que hiciera famosísima Napoleón, ¿no? Que la hace, la sigue haciendo. Concéntrense, cinco segundos a partir de este momento. Y yo le digo a usted, no se pierda en la jugada, terminando cantando por un sueño. Los nombres de los seleccionados. A tu señal. Música, maestro. Música, maestro. Eres el abrazo donde sacó mal mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres tu redacto que se teme y que aquí me encuentro. Eres el anhelo a donde encaminó mi sentimiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más, que otra cosa que compartimos como un secreto. Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más, tu amor que llegase a mí como un viento nuevo. Eso y más, me callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi temor. Eres agua fresca donde su interma no se te siento. Eres el abasto donde su interma no se te siento. Por eso hay más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándole sin temores lo que pedemos Por eso hay más de ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Por eso hay más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo ¡Qué bárbaros! Mi querido Napoleón, Maestro Napoleón y sus pupilos, a línea de jueces Ahora bien, vamos a manos a la obra de ustedes Yuri, empiezo ahora contigo Te recuerdo, mi amor, que tu voto es secreto Ay, ya Bueno Me gustó mucho Entraron así muy confiados, no se les vio así mucho nervio Obviamente, Maya, pues ya tienes experiencia, mana Ay, me ponen nerviosa ¿Verdad? Creo que se te olvidó la letra Un pedacito, ¿verdad? Los nervios, mi amor Y creo que tú, Maya, estás muy desperdiciada porque tú tienes una tremenda voz Y siento que en esta canción cantaste como muy abajo Me gustó, pero esos dos puntitos yo les doy Ahí está, voto secreto de Yuri Voy contigo, mi querido Mijares Voy contigo, Manuel José María, un abrazo con mucho cariño Creo yo que, que Everardo Por andar pajareando con el público Olvidaste la letra en algunas partes Te desafinaste en algunas partes Sí es muy emocionante que el público y seguirlo Pero yo creo que primero hay que estar sobre la afinación y la concentración de la canción Maya, siento, faltó un poquito de dicción nada más ¿Tu voto es? Sí, un detallito, ¿no? Seis, seis Seis No se me espanten, no se me espanten Normalmente así para conocer a las parejas Y completamente el equipo En los primeros programas de cada etapa Se van bajito los jueces Voy contigo, mi querido Ricardo Montaner Póngase de pie Señor, ¿su mamá ya está bien? Ahí va mi mamá en Victoria Ya nos está viendo mi mamá en Maracaibo A ver Maya, mucha energía Respecto a Everardo Que ha estado un poco plano Entonces obviamente hay un contraste y hay un choque Que como consecuencia Parece que el dueto no funcionara Más allá de afinación Más allá de todas esas cosas Creo que la proporción de la energía que están poniendo el uno y el otro Esto es para ustedes Seis Ok Seis Voy contigo, mi querido Kiko Campos Ya lo dijo Lo dijo todo Lo dijo todo Pero queremos oírte a ti ¿Sabes qué pasa? Que la tesitura está grave para ella Por eso la adicción Por eso la bronca Está desperdiciado Cuando está Napoleón Bueno, estamos calificando Este Estoy de acuerdo contigo que te fuiste alto Cinco El tema no brilla No brilla No brilla, no brilla Napoleón, por favor A camerinos con tus pupilos Por favor No brilla Queremos Viper